Ok, y los correditos pasamos a lo romántico para todas las muchachonas guapas Esto lleva por nombre de la culpable composiciones de nuestro compa Cristian Jacobo, un saludazo Vámonos compa Drupi La verdad que enamorarme no era mi intención Y en mi camino te cruzaste y todo cambió Te metiste en mi mente y en mi corazón Cuando yo ya no creí en el amor Y desde entonces solo quiero tenerte Y desde entonces ya no estás en mi mente Y desde entonces me emociono al verte Y ahora no puedo dejar de quererte Tú eres la culpable de todas mis locuras De cada desvelo no me queda duda Tú eres la culpable, pues me ilusionado La verdad por ti, hoy vivo emocionado Tú eres la culpable de todos mis sentidos Y mi felicidad es tu nombre, tu apellido Tú eres la culpable de todo lo que siento Tú llegaste a mí en el mejor momento Para enamorarme Tú eres la culpable, chiquita Tú eres la culpable, chiquita Tú eres la culpable, chiquita Y desde entonces solo quiero tenerte Y desde entonces ya no estás en mi mente Y desde entonces me emociono al verte Y ahora no puedo dejar de quererte Y ahora no puedo dejar de quererte Tú eres la culpable de todas mis locuras De cada desvelo, no me queda duda Tú eres la culpable, pues me ilusionado La verdad por ti, hoy vivo emocionado Tú eres la culpable de todos los sentidos Y mi felicidad es tu nombre, tu apellido Tú eres la culpable de todo lo que siento Pues llegaste a mí en el mejor momento Por enamorarme Tú eres la culpable Quedamos con lo romántico que tenemos La culpable, algo de los temas Para que los apoyen En lo romántico quito Vámonos